Pepe fuera de juego, fuera de juego. El Madrid está cerrando muy bien, no le deja el último pase, el pase definitivo no se lo deja al Barcelona. Ahora Sergio Ramos que se encaraba con Dani Alves. Sí, porque le ha dado la mano para levantarle y lo que ha hecho Alves, bueno, una tontería de Alves.